Cinco referencias a Españita en Pokémon Escarlata y Púrpura. Para empezar, los buzones de correos que son de color amarillo y con la misma forma que los nuestros. Este pequeño bosque pintado por el Pokémon Grafaiai es una referencia a un lugar real, el Bosque de Oma en Pizcaya. En nuestra casa y en la de nuestra rival hay varias obras de arte con claros guiños, incluyendo este Greninja pintado por Miró. Pero a lo mejor uno de los guiños más españoles está justo al principio del juego, cuando justo antes de que empecemos nuestra aventura, nuestra madre nos da ni más ni menos que un bocadillo para que podamos almorzar como Dios manda. Nuestro favorito de todos modos ha sido este NPC de Ciudad Meseta, que canta el opening de la serie original en español.